Uno de mis isekais favoritos regresará, y es que hace poco en redes sociales se hizo oficial que Sekai Saikouno Ansatsusha, también conocida como The World's Finest Assassin, recibiría una segunda temporada pero vayamos por partes. Este es un anime basado en las novelas ligeras escritas por Rui Tsukiyo e ilustradas por Reiya. La animación fue hecha por obra y gracia de Silverlink en colaboración con el estudio Palette, ya la trama es la misma que todo isekai genérico con la diferencia de que aquí no hay un rey demonio, por ahora. El protagonista no es el héroe, sino un enviado por una diosa para matar al héroe de este mundo y evitar la destrucción de este mundo por justamente este mismo héroe. Es aquí que el anime se robó mi atención por la premisa ligeramente innovadora, ligeramente. La serie lamentablemente llegó a Crunchyroll en 2021, pero por aquel entonces, aún la plataforma no tenía esa manía de doblar animes en el momento. No obstante, eso cambió en el 2022 cuando le dieron doblaje mexicano y eventualmente vendrían los doblajes simulcast. Afortunadamente, este 2023 se confirmó una nueva temporada. Ojo, al ser un primer anuncio, aún no se confirmó al cast, los estudios de animación o la fecha de estreno. Si nada malo ocurriera, el cast y los estudios serían los mismos. Eso lo veremos en futuros anuncios. Ojalá que durante su emisión no se nos contagie del síndrome del isekai o jizan, como cierto anime de zombies. Lo más probable es que se estrene a mediados o finales del 2024. Eso solo el tiempo lo dirá. Lo más probable es que se estrenó el de los preparados, que se estrenó el día de estos días.